audiovedabase.com presenta las enseñanzas de la reina Kunti capítulo 23 la prosperidad natural todas estas ciudades y aldeas están floreciendo en todos los aspectos porque hay hierbas y granos en abundancia los árboles están llenos de frutas los ríos están fluyendo las montañas están llenas de minerales y los océanos están llenos de riquezas y todo esto se debe a que tú les has lanzado una mirada Srimad Bhagavatam 1840 la prosperidad humana se debe a los regalos de la naturaleza y no a las gigantescas empresas industriales las gigantescas empresas industriales son producto de una civilización atea y provocan la destrucción la destrucción de los fines nobles de la vida humana cuanto más sigamos aumentando esas problemáticas industrias para exprimir la energía vital del ser humano más inquietud e insatisfacción habrá entre la gente en general aunque unos cuantos puedan nadar en la abundancia por medio de la explotación los regalos de la naturaleza tales como los granos y los vegetales las frutas los ríos las montañas llenas de joyas y minerales y los mares llenos de perlas se suministran por orden del supremo y según él lo desee la naturaleza material los produce en abundancia o a veces lo restringe la ley natural estipula que el ser humano puede aprovechar esos dones divinos de la naturaleza y con ellos florecer de un modo satisfactorio sin que lo cautiven la explotadora motivación de enseñorearse de la naturaleza material cuanto más intentemos explotar la naturaleza material conforme nuestros caprichos de disfrute más atrapados quedaremos por la reacción de esos intentos exploradores si tenemos suficientes granos frutas vegetales y hierbas que necesidad hay entonces de mantener de mantener un matadero y matar a unos pobres animales el hombre no necesita matar a ningún animal si tiene suficientes granos y vegetales para comer las aguas de los ríos fertilizan los campos y hay más que lo que nosotros necesitamos los minerales se producen en las montañas y las joyas en el océano si la civilización humana tiene suficientes granos minerales joyas agua leche etcétera entonces porque habríamos de anhelar la existencia de terribles empresas industriales al costo de la labor de algunos hombres desafortunados pero todos esos dones naturales dependen de la misericordia del señor lo que necesitamos por consiguiente es obedecer las leyes del señor y alcanzar la perfección de la vida humana mediante el servicio devocional las indicaciones de kunti debi vienen muy al caso ella desea que se les confiera la misericordia de dios de modo que la prosperidad natural se mantenga por su gracia kunti debi señala que los granos abundan los árboles están llenos de frutas los ríos fluyen profusamente las montañas están llenas de minerales y los océanos están llenos de riquezas pero nunca menciona que la industria y los mataderos estén floreciendo pues esas cosas son insensateces que los hombres han desarrollado para crear problemas si dependemos de la creación de dios no habrá escasez sino simplemente ananda bienaventuranza la creación de dios provee los suficientes granos y pasto y mientras nosotros comamos los granos y las frutas los animales tales como las vacas comerán el pasto los bueyes nos ayudarán a producir granos y comerán sólo un poco quedando satisfecho con lo que nosotros desechemos si comemos frutas y teramos la cáscara el animal se satisfará con ella de ese modo con krishna en el centro puede haber plena cooperación entre los árboles los animales los seres humanos y todas las entidades vivientes esa es la civilización béica una civilización de conciencia de krishna kuntidevi ora al señor diciendo esta prosperidad se debe a tu mirada cuando nos sentamos en el templo de krishna krishna nos lanza una mirada y todo anda bien cuando algunas almas sinceras tratan de volverse devotos de krishna krishna muy bondadosamente se acerca a ellas con toda su opulencia les lanza una mirada y ellas se vuelven felices y hermosas de igual manera toda la creación material se debe a la mirada de krishna sa aishatá en los vedas se dice que él lanzó una mirada a la materia agitándola de ese modo una mujer que se pone en contacto con un hombre se agita y queda encinta y luego da a luz a los hijos toda la creación sigue un proceso similar por el simple hecho de krishna lanzar una mirada a la materia ésta se agita y queda encinta y da a luz a las entidades vivientes simplemente en virtud de su mirada aparecen las plantas los árboles los animales y todos los demás seres vivientes cómo es posible eso ninguno de nosotros puede decir con tan solo mirar a mi esposa puedo dejarla embarazada pero aunque eso a nosotros nos resulta imposible no es imposible para krishna el brahma samjita 532 dice cada parte del cuerpo de krishna tiene todas las habilidades de las demás partes con nuestros ojos nosotros sólo podemos ver pero krishna sólo con ver puede poner encinta en el caso de krishna no hay necesidad de vida sexual pues él con simplemente lanzar una mirada puede provocar el embarazo en el bhagavad-gita 9 10 el señor krishna dice maya de akshena prakriti suyate sa sharasharam bajo mi supervisión la naturaleza material da a luz a todos los seres móviles e inmóviles la palabra aksha significa ojos por lo que akshena indica que todas las entidades vivientes nacen como resultado de la mirada del señor hay dos clases de entidades vivientes los seres móviles como los seres humanos los animales y los insectos y los seres inmóviles como los árboles y las plantas en sánscrito esas dos clases de entidades vivientes se denominan estabara yangama y ambas provienen de la naturaleza material desde luego lo que proviene de la naturaleza material no es la vida sino el cuerpo las entidades vivientes toman de la naturaleza material ciertos tipos de cuerpo en particular tal como el niño toma su cuerpo de la madre durante 10 meses el cuerpo del niño se desarrolla a expensas de la sangre y nutrimientos del cuerpo de la madre pero el niño es una entidad viviente no materia la entidad viviente se ha refugiado en el vientre de la madre la cual suministra entonces los ingredientes para el cuerpo así obra la naturaleza puede que la madre no sepa cómo a partir de su cuerpo se ha creado otro pero cuando el cuerpo del niño es apto el niño nace no ha de creerse que la entidad viviente nace como se afirma en el Bhagavad Gita 220 la entidad viviente ni nace ni muere aquello que no nace no muere la muerte está hecha para lo que ha sido creado y aquello que no es creado nunca muere el Gita dice la palabra significa en ningún momento la entidad viviente de hecho no ha nacido en ningún momento aunque puede que veamos que un niño nace en realidad no es así la entidad viviente es eterna existe siempre y es muy muy antigua no piensen que al destruir el cuerpo se destruirá a la entidad viviente no la entidad viviente continuará existiendo un científico amigo me preguntaba cuál es la prueba de la eternidad Krishna dice el alma no se la mata cuando se mata el cuerpo esta declaración es de por sí una prueba ese tipo de pruebas se denominan Shruti la prueba que se establece mediante aquello que se oye a través de la sucesión discipular que desciende del supremo un tipo de prueba es la que se obtiene mediante la lógica se puede obtener conocimiento por medio de la lógica los argumentos y la investigación filosófica pero otro tipo de prueba es Shruti la prueba que se establece al oír a las autoridades un tercer tipo de prueba es Smiti la prueba que se establece mediante las declaraciones que se derivan del Shruti el Bhagavad Gita y los Puranas son Smiti los Upanishad son Shruti y el Vedanta es Nyaya de estos tres es especialmente importante el Shruti Prasthana o el testimonio que proviene del Shruti Pratyaksha el proceso de recibir conocimiento a través de la percepción directa carece de valor porque todos nuestros sentidos son imperfectos por ejemplo todos los días vemos que el sol es como un disco pequeño quizás de unos 30 centímetros de diámetro pero en realidad es unas 100 veces más grande que la tierra por consiguiente ¿qué valor tiene nuestra percepción directa a través de los ojos? tenemos tantos sentidos a través de los cuales podemos percibir conocimiento los ojos, los oídos, la nariz, etc. pero como esos sentidos son imperfectos todo conocimiento que obtengamos a través de ellos también es imperfecto puesto que los científicos tratan de entender las cosas a través de sus sentidos imperfectos sus conclusiones siempre son imperfectas Saruk Damodar un científico, discípulo nuestro mientras hablaba con un científico amigo de él que dice que la vida proviene de la materia le preguntó si yo te doy las sustancias químicas con las cuales puedes crear vida ¿serías capaz de crearla? el científico respondió eso no lo sé esto es conocimiento imperfecto si no sabe su conocimiento es imperfecto ¿por qué entonces es profesor? eso es engañar nuestro argumento es que para volverse perfecto se debe aprender con el perfecto Krishna es perfecto así que aceptamos el conocimiento que proceda de él Krishna dice el alma no muere cuando el cuerpo muere por consiguiente este juicio de que el alma es eterna es perfecto Kuntidevi dice los granos abundan los árboles están llenos de fruta los ríos están fluyendo las montañas están llenas de minerales y el océano está lleno de riqueza ¿qué más se puede desear? la ostra produce perlas y antiguamente la gente se adornaba con perlas piedras preciosas seda oro y plata pero en la actualidad ¿dónde están esas cosas? hoy en día con el avance de la civilización hay infinidad de hermosas muchachas que no tienen ningún adorno de oro perlas ni joyas sino sólo pulseras de plástico así pues ¿de qué sirven la industria y los mataderos? por disposición de Dios podemos tener suficientes granos alimenticios suficiente leche suficientes frutas y verduras y agua de río fresca y clara más ahora mientras viajaba por Europa vi que allí todos los ríos estaban muy sucios en Alemania, Francia y también en Rusia y Norteamérica he visto que los ríos están muy sucios por obra de la naturaleza el agua del océano se mantiene clara como el cristal y la misma agua se transfiere a los ríos pero sin sal de manera que podamos tomar de río una buena agua eso es obra de la naturaleza y obra de la naturaleza significa obra de Krishna luego ¿de qué sirve la construcción de inmensos acueductos para suministrar agua? la naturaleza ya nos ha dado todo si queremos riquezas podemos recoger perlas y volvernos ricos no hay necesidad de volverse rico abriendo una inmensa fábrica para producir carrocerías con esa clase de empresas industriales simplemente hemos creado problemas pues lo único que necesitamos es depender de Krishna y de la misericordia de Krishna ya que la mirada de Krishna Tava, Vikshita y Ji lo arregla todo de manera que si simplemente pedimos la mirada de Krishna no habrá ninguna posibilidad de escasez ni de necesidad todo estará completo la intención del movimiento para la conciencia de Krishna por consiguiente es depender de los regalos de la naturaleza y de la gracia de Krishna la gente dice que la población está aumentando y en consecuencia lo están impidiendo por medios artificiales ¿por qué? los pájaros y las abejas están aumentando sus poblaciones y no utilizan anticonceptivos ¿pero acaso les está faltando comida? ¿vemos alguna vez pájaros o animales que mueran por falta de comida? quizás en la ciudad aunque no muy a menudo pero si vamos a la selva veremos que todos los elefantes los leones los tigres y demás animales están robustos y fuertes ¿quién les está suministrando comida? algunos de ellos son vegetarianos vegetarianos y otros no lo son pero a ninguno le falta comida claro que por disposición de la naturaleza el tigre que no es vegetariano no obtiene comida todos los días al fin y al cabo ¿quién va a enfrentarse a un tigre para convertirse en comida de él? ¿quién va a decirle al tigre señor soy un filántropo que ha venido a darle de comer así que tome mi cuerpo nadie hará eso en consecuencia el tigre tiene dificultades en encontrar comida y en cuanto al tigre sale y en cuanto el tigre sale hay un animal que lo sigue y que hace un sonido como fallo fallo para que los demás animales sepan que ahora el tigre está fuera así que por disposición de la naturaleza al tigre le resulta difícil pero aún así Krishna le provee de comida después de aproximadamente una semana el tigre tiene la oportunidad de atrapar un animal y como no obtiene comida fresca todos los días guarda el cadáver en algún matorral y se lo va comiendo poco a poco como el tigre es muy poderoso la gente quiere volverse como un león o como un tigre pero esa no es una proposición muy buena porque si alguien verdaderamente se vuelve como un tigre no conseguirá comida diariamente sino que tendrá que buscar comida con mucho esfuerzo sin embargo si se vuelve vegetariano obtendrá comida todos los días la comida de un vegetariano se consigue en todas partes hoy en día hay mataderos en todas las ciudades pero significa eso que los mataderos pueden proveer de suficiente carne como para que podamos vivir con solo comer carne no no habría una provisión suficiente hasta la gente que come carne tiene que comer granos frutas y verduras junto con su tajada de carne no obstante por esa tajada diaria de carne matan muchísimos animales inocentes que pecaminoso es eso si la gente comete semejantes actividades pecaminosas como puede ser feliz esa matanza no debería realizarse y porque se realiza la gente es infeliz pero si la gente se vuelve consciente de Krishna y simplemente depende de la mirada de Krishna tava vikshita iji Krishna le proveerá de todo y no habrá ninguna posibilidad de escasez a veces parece haber escasez y a veces observamos que se produce una cantidad tan inmensa de granos y frutas que la gente no puede comérselos todos así que es una cuestión de la mirada de Krishna si Krishna quiere puede producir una inmensa cantidad de granos frutas y verduras pero si Krishna desea restringir la provisión de que servirá la carne puede que usted me coma a mí o que yo me lo coma a usted pero eso no resolverá el problema para que haya verdadera paz y tranquilidad y una suficiente provisión de leche agua y todo lo demás que necesitamos simplemente tenemos que depender de Krishna eso es lo que Bhakti señor yo simplemente me entrego a ti y dependo de ti ahora si tú quieres puedes matarme o si no puedes protegerme y Krishna le responde si entrégate a mí exclusivamente él no dice si depende de mí y también depende de tus mataderos y fábricas no él dice depende únicamente de mí yo te salvaré de los resultados de tus actividades pecaminosas como hemos vivido durante muchísimos años sin ser conscientes de Krishna hemos vivido solo una vida pecaminosa pero Krishna nos asegura que en cuanto alguien se entrega a él él ajusta todas las cuentas y pone fin a todas sus actividades pecaminosas de manera que pueda comenzar una nueva vida por eso cuando nosotros iniciamos a nuestros discípulos les decimos ahora la cuenta está ajustada ya nunca más vuelvas a cometer actividades pecaminosas no se debe pensar que como el santo nombre de Krishna puede anular las actividades pecaminosas se puede cometer una pequeña actividad pecaminosa y cantar Hare Krishna para anularla esa es la más grande de las ofensas los miembros de algunas órdenes religiosas van a la iglesia a confesar sus pecados pero luego vuelven a cometer las mismas actividades pecaminosas que valor tiene entonces su confesión puede que nos confesemos mi señor por ignorancia cometí este pecado pero no debemos planear voy a cometer actividades pecaminosas y luego iré a la iglesia y me confesaré y así los pecados quedarán anulados y puedo comenzar un nuevo capítulo de vida pecaminosa de igual manera no debemos aprovecharnos conscientemente del canto del mantra Hare Krishna para anular actividades pecaminosas de forma que pueda entonces comenzar de nuevo los actos pecaminosos debemos tener mucho cuidado antes de ser iniciado se promete no tener vida sexual ilícita no ingerir sustancias embriagantes o estimulantes no participar en juegos de azar y no comer carne y hay que seguir el voto estrictamente así estaremos limpios si nos mantenemos limpios de ese modo y nos dedicamos siempre al servicio devocional nuestra vida será un éxito y no habrá ninguna escasez de nada de lo que queramos es no si eh Gracias por ver el video.